Denunció a esta joven por abuso sexual a dos policías. La jefatura de policía precisamente apartó de la fuerza a estos dos agentes del grupo de intervención rápida quienes están a disposición de la justicia por un hecho de abuso sexual denunciado por esta joven de tan solo 21 años. Así es. Por supuesto, estas dos personas, integrantes de la fuerza de seguridad, fueron apartadas, puestas a disposición de la justicia. En este caso van a ser investigados y en este sentido habrá que ver qué pasó, cómo fue que sucedió todo esto. Sí, claro. Precisamente en la comisaría de la mujer de Itambémini, la denunciante se acercó hasta allí y manifestó que tenía contacto vía Facebook con ambos involucrados y que con uno de ellos había acordado encontrarse. Sin embargo, el encuentro o al encuentro, mejor dicho, vino no solamente el mencionado en una camioneta sino que vino acompañado de otro presunto implicado que sería el segundo agente de la policía. La joven narró que ambos la sometieron sexualmente dentro del vehículo y que finalmente, y bajo amenazas, le sustrajeron su teléfono celular. La denunciante agregó que posteriormente la dejaron en el acceso al barrio Néstor Kirchner de la ciudad de Posadas y que al otro día ella va hasta la casa de uno de ellos a reclamarle por su teléfono celular que le habrían sacado durante este acto de abuso sexual. Así es. Se lo dieron con otro chip, inclusive según lo que denuncia ella. Y a partir de esta denuncia la policía de Misiones, decíamos, elevó las actuaciones al juzgado de instrucción de turno que ordenó directamente la detención preventiva de los dos agentes y el secuestro de la camioneta descripta en la causa. Y por otra parte, se dispuso además la realización de estudios médicos a la denunciante. Así que, bueno, habrá que ver estos estudios médicos que arrojan. La investigación, obviamente, reiteramos, una chica de 21 años denuncia a dos policías en este caso por abuso sexual y a partir de esto, bueno, comienza la investigación.